Bueno, ellos son de la Fundación Pura Vida, Sole, Gustavo, Iñaki y Yaco. Bueno, falta Susana, que salió recién. Ellos son la gente responsable que está... vamos por la primera parte. Ellos son los que están juntando los fondos para que nosotros realicemos el salón de vidrio. Ese es por un lado. Y después, por otro lado, es la gente que nos ayudó en las naciones, que nos mandó donaciones. Y bueno, lo que todo el mundo supo, ellos son los que hicieron de contacto con el caso de Carlito. Con, ¿cómo es? Con Radio Omite, con la FM100. Ellos te van a explicar mejor. Porque un día, vino así la historia. Un día yo estaba renegando, como contó recién. Sole me escucha que yo estaba renegando porque a Carlito le habían robado la casa, porque le habían destruido el agua. Entonces, ellos propusieron, a través de un programa de FM100, buscar fondos para Carlito. Pero después, digamos, el paso lo hicieron ellos. Así que... Muy bien. Si les parece, entonces, ¿cómo es eso de colaborar con una localidad como la nuestra, quizás, que tienen ustedes un vínculo por la fundación, pero que como nosotros hay un montón de gente que necesitan? Sí, vos sabés que, bueno, mi nombre es Gustavo Durán, soy director de Proyecto Pura Vida y, bueno, básicamente nuestra misión como institución es llevar adelante, materializar proyectos de organizaciones que trabajen en proyectos de actosustentabilidad, como el taller protegido, ¿no? Y la verdad es que esa posibilidad y esa misión tan abierta nos permite, de alguna manera, estar en distintos lugares. Nosotros tenemos campañas en varios lugares del país, en Pergamino, en Venado Tuerto, en la zona norte de Buenos Aires. Bueno, trabajamos en un montón de lugares. Y para nosotros es un placer, por ejemplo, básicamente estar acá hoy porque, más que nada, por la conexión que logramos con el tema de inundación. Para nosotros la inundación desde Buenos Aires fue una noticia, pero no pudimos entender bien qué era lo que estaba pasando. Se veían imágenes, se contaban algunas cosas, pero llegar acá y escuchar a la Andrea y contar todo lo que ocurrió, la asistencia que la gente de Salto le dio a la gente de Salto, lo que hizo la gente de todo el país para traer acá fondos y demás y recursos, ¿no? Entonces, desde nuestro lugar, desde nuestro lugar chiquito, lo que hicimos fue ir a hablar con Radio Mitri y decirle, che, mirá, tenemos este problema, hay un señor, contamos la historia de Carlitos, contamos bien que Salto estaba pasando una situación muy complicada. y bueno, y a partir de eso, la CIEN armó una campaña que duró un par de días y pudimos juntar un montón de recursos que los trajimos, pero que es simplemente un granito de arena en el desierto, ¿no? Vimos acá que la gente se movió muchísimo y, bueno, la verdad nos pone muy contentos. Gracias. 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 Gracias.